oigan que barbeque oye sabes que si se te ve si se me ve el peso a ver verdad que si se ve no se disimula a ver necesito ver no traes parche pero bueno así ya se ve a poquito como que ya se disimula no oigan pues ya estamos aquí mira nada mas vuelta vuelta ya encontramos a mi amiga Nicole como estas hermosa bien bien todo tranqui venimos un ratito pues un dominguito para los que no saben para los que no saben vamos a ir a un evento de cholos vamos a ir a un evento vamos a ir a ver este pues esto de los love rider te gustan los cholos me encantan los cholos y mas que son tatuados oye pues vamos a ir a este gran evento pero platícame soltera si fue un si muy largo hermosa porque no no no